vamos a hacer esta demostración vamos a conectar una pantalla al televisor hemos conseguido un duplicador de pantalla vamos a probar uno de estos que cuesta menos de 10 dólares en promedio tiene una antena para capturar el wifi y tiene una conexión de usb para alimentarse de potencia o de corriente y se conecta finalmente al televisor por una entrada hdmi al encender el televisor nos aparece esta imagen en pantalla si vamos a conectar un celular necesitamos descargar la aplicación que aparece ahí para poder controlar el dispositivo desde el celular lo que tenemos que hacer es presionar el único botón que tiene el dispositivo para cambiar a modo mira cast vamos directo a conectar nos aparece este mensaje le damos a aceptar y ahora nos aparece entonces los dispositivos disponibles que en este caso es mi cast el celular empieza a reflejarse en la pantalla del televisor